Vamos ahora con la Unión Nacional de Servicios de Enfermería que demandó de las autoridades de salud pública vacunar a todos los trabajadores de la salud contra la gripe AH1N1. Rafaela Figueroa indicó que el personal médico está expuesto al contagio y que debe estar sano para poder dar asistencia a los pacientes. Pero el personal no está vacunado, algunos sí, pero hay una mayoría que no están vacunados. Entonces sí, tiene que la fiebre comenzar por casa porque si yo no estoy protegida, entonces lo que voy a hacer es que me voy a contaminar con los pacientes que lleguen. El gremio de enfermería entregó 500 mil pesos en total a sus miembros que fueron reconocidos por su destacada labor.